Miren esto, no hay manera de que el agua penetre en la parte que el cristal tiene nanotecnología. Vamos a hacer tormenta heavy ahora. Miren la parte del conductor, la diferencia, como repete y la parte que no tiene nanotecnología, como el agua queda encharcada. Es impresionante. Divertidísimo, divertidísimo el polo este, miren, 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 miren como derrata, mira acá.